Diccionario. Arroba diccionario. La caduqués, se refiere al estado de debilidad o deterioro físico y mental asociado con la vejez avanzada. En un sentido general, el término describe la pérdida de capacidades físicas y cognitivas que suele ocurrir en etapas finales de la vida, resultando en una disminución de la autonomía y la funcionalidad. La caduqués puede manifestarse a través de problemas de salud, deterioro en la memoria, y dificultades para realizar actividades diarias. Este término a menudo conlleva una connotación de fragilidad y vulnerabilidad que acompaña a la vejez extrema.